Os voy a contar la leyenda de la mujer de la boca cortada. Cuenta la leyenda que el Japón feudal vivió una hermosa pero vanidosa mujer, que contrajo matrimonio con un samurái. Tal era la belleza de la mujer, que era pretendida por todo tipo de hombres, siendo frecuentes las infidelidades a su marido. Su marido ya estaba alto de esta situación, así que un día, repleto de ira, cogió su katana y le cortó la boca de lado a lado. Y mientras él le gritaba, ¿piensas que eres hermosa? Desde entonces se dice que la mujer se convirtió en un espíritu demoníaco. O como se conoce en Japón, en un yokai, que regresaría de la muerte para aterrorizar y matar. Se dice que ahora yokai recorre las calles de Japón con su rostro tapado, con una mascarilla o con su kimono por las noches. Cuando se encuentra con algún joven, le pregunta, ¿soy hermosa? Si el joven le responde que sí, ella se baja la mascarilla y le dice, ¿y ahora? Lo más probable es que el joven le diga que no o que empiece a gritar. Y ahí esta mujer aprovecha para cortarle la boca de lado a lado con unas tijeras. Si el joven dice que sí, la mujer lo acompañará hasta la puerta de su casa. Y allí mismo le cortará la boca y lo matará. En 1979 hubo testimonios de encuentros con esta mujer por todo Japón. Y en el año 2000 hubieron varias denuncias de japoneses que aseguraron verla.